El Hotel Coliseo de Villa Gesell nos brinda cuatro estrellas de pura excelencia para disfrutar de nuestras vacaciones en familia. Frente al mar cuenta con amplios balcones en todas sus habitaciones, lo que nos permite disfrutar de una vista espectacular. Sumado a su atención personalizada y la gama más completa de servicios para unas vacaciones inolvidables, así que te invitamos a descubrirlo. El Hotel Coliseo brinda exclusivas suites y departamentos. Todos con balcón con vista al mar. Sobre la plaza y a pasos del centro comercial, cuenta con todos los servicios de un hotel cuatro estrellas de nivel internacional. Piscina aclimatizada para adultos y niños. Gimnasio. Restaurante confitería. Desayuno buffet. Garage, sala de juegos e internet wifi y la atención personalizada que marcan un estilo. Hotel Coliseo cuatro estrellas. Una ventana al mar en Villa Gesell. Reservas al 022 55 46 29 55. E-mail hotelcoliseo arroba gc.com. Muy bien, ahí está, qué lindo lugar, qué lindo lugar, me encantó este hotel, me parece que el sábado me voy a ir. Dale, vamos, vamos. Los voy a llamar ahora un rato y me voy para allá.